Oh Binota, Giovanni Sandoval detrás de la cámara, estamos duros, esta fuerte, esto lo mojo que dijeron, en la calle me llama, uno de los respetos en toda la cuadra, a ustedes los difaman las damas, de que tienen las armas pero nunca las sacan, en la calle me llama, uno de los respetos en toda la cuadra, a ustedes los difaman las damas, de que tienen las armas pero nunca las sacan, se le trancó la clock, ya paramos el reloj, el tiempo se le acabó y el del momento aquí soy yo, pero tranquilo Scooby, le diste play a Scary Movie, quería saber de mí, entonces find me en el YouTube y en el barrio, suenan los comentarios, de Calla y Medieta no le encuentran adversario, sentado allá en la banca, metido allá en el parque, no se vencía el pendejón, ahora vino de Marte y me comparan con gente de otra liga, que siga para adelante y adelante, siempre siga a las mujeres, la pastilla, la pistola, la casquilla, quieren saber de mí, cabrona, de que me encuentran en la otra vida y me llaman, uno de los respetos en toda la cuadra, a ustedes los difaman las damas, de que tienen las armas pero nunca las sacan, porque en la calle me llaman, uno de los respetos en toda la cuadra, a ustedes los difaman las damas, de que tienen las armas pero nunca las sacan, andamos junto a Obinota, Giovanni detrás de la cámara, y esto es escrito, mi sobrino en la casa, esto es escrito de papeles para que sepan que el chamaquito tiene lo de él, esto es propio, esto es original, coquínse de esa, nos seguimos esperando, Jay Medieta espero en los nuevos, preciso de corazón con mi zoom, el talento se respeta, el tindale y de la música, atentamente Jay Medieta, nos filmo maná.